Directivas del Hospital San Juan de Dios se encuentran a la expectativa con la reforma a la salud. Consideran clave que el 50% de las deudas de la red hospitalaria sean pagadas a través del Sistema General de Regalías. Recuperar un dinero que tenemos en entidades liquidadas que hoy por hoy es de difícil recaudo y que nos daría mucho, mucho avance en el hospital para reinvertir y lograr mejorar la complejidad para toda la comunidad del departamento. Se han realizado avances significativos en algunas de las especialidades que ofrece el Hospital San Juan de Dios. Estamos certificados, digamos que acreditados por cuatro años, pero cada año se hace una visita de verificación y de recertificación. Estamos esperando que ellos nos den el tiempo, seguimos preparados, todo el hospital ya en este momento está, digamos que volcado al tema de la acreditación, ya preparados esperando que nos digan día cero de la visita y podernos presentar con toda seguridad y de acuerdo a los avances que hemos tenido, tener una recertificación positiva para el hospital. Además, el gerente del Hospital San Juan de Dios, Rubén Darío Londoño, afirmó que están esperando la visita del Incontec para la recertificación del hospital. Hemos avanzado en el tema de neurocirugía importante, con unos equipos de tecnología de alta que hemos conseguido en el hospital y obviamente el tema de atención de maternas y el tema de las unidades de cuidado intensivo y el tema quirúrgico en el resto. También en trauma hemos sido supremamente avanzados en el tema. Tenemos, digamos que en trauma de tobillo y pie, la especialista en eso para poder tener la solución de esos problemas en los pacientes que tienen alta frecuencia de esa enfermedad.